¡José Díaz! ¡José Díaz, el rey de corazones! ¡Con su carrito barrantero! ¡Y los luceros de Cajamarca! A mi Cajamarquina le voy a comprar Su carro para que se vaya a pasear Porque yo quisiera conquistar su amor Y ahora le prometo llevarlo al altar A mi Cajamarquina le voy a comprar Su carro para que se vaya a pasear Porque yo quisiera conquistar su amor Y ahora le prometo llevarlo al altar Si quieres tu carro yo te compraré Un carro del año te regalaré A cambio yo te pido cariño y amor Tú serás la dueña de mi corazón ¡Qué buen negocio, José! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Ahora! 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 ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita ¡Así! Tu carro del año yo te compraré Último modelo y de mucho valor Todo lo que pidas lo haré por amor Pero no lastimes a mi corazón Tu carro del año yo te compraré Último modelo y de mucho valor Todo lo que pidas lo haré por amor Pero no lastimes a mi corazón Si quieres tu carro yo te compraré Un carro del año te regalaré A cambio yo te pido cariño y amor Tú serás la dueña de mi corazón Si quieres tu carro yo te compraré Un carro del año te regalaré A cambio yo te pido cariño y amor Tú serás la dueña de mi corazón Tienes tu carro, tienes mi cariño Tienes el fruto de nuestro amor Te he prometido amarte siempre A ti te entrego mi corazón Tienes tu carro, tienes mi cariño Tienes el fruto de nuestro amor Te he prometido amarte siempre A ti te entrego mi corazón Mucho cuidado caja marquina Con lastimar mi corazón Y tus caprichos te lo he cumplido Ahora demuéstrame tu amor Mucho cuidado caja marquina Con lastimar mi corazón Y tus caprichos te lo he cumplido Ahora demuéstrame tu amor ¡Eso! Arriba la mano, la mano se arriba Arriba la mano, la mano se arriba ¡Fuertecita! Así se baila, así se goza Con los luceros de Cacamarca Música